De esta manera derrotado y humillado Ricardo Monreal, la FGR le da totalmente la espalda después de que fueron a llorarles como niña chillona. ¿Quieres saber de qué se trata mi video y mi información del día de hoy? Yo soy César de la Vega y Notivega y quiero escuchar la información que tenemos el día de hoy para ti. ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy César de la Vega y Notivega. De igual manera les invito que si les gusta mi video y mi información del día de hoy me regalen su poderosísimo me gusta para así yo poder continuar con este canal de Notivega que les gusta y que les encanta y de este lado de la pantalla mandarles muy buena y excelente vibra a todos ustedes. Y bueno pues de esta manera Ricardo Monreal sale a quejarse como niña chillona después de que la gobernadora de Campeche, mi gente bonita, puede salir a exhibirlo en un chat donde se descubre que es brother de Alito Moreno y ahí leemos como los favores que se intercambian y todo esto. Laia difunde chats de Alito con Monreal, ambos le responden en red. De esta manera llaman a Monreal el Judas de la Cuarta Transformación. Y bueno vamos a recordar un poco de los audios. Y hemos aprendido muy bien las lecciones de Andrés Manuel, así que de eso no nos van a acusar que les hemos inventado. Lo más que dicen no es que yo me llevo con todos los líderes, como dijo el del INE, el del INE, ¿verdad? Tenía que hablar con todos. Y él en lugar de que fuera un colegiado, el consejo, él fuera este señor. Pero ya de ahí se quedó callado cuando menos ha sido... Hermano, el único amparo que se promovió fue porque el Ministerio Público promovió el aseguramiento de todos mis bienes y mis propiedades. Y era un tema que me recomendó el abogado que si no presentamos el amparo, pues íbamos a perder todos mis bienes. El amparo que presentó el abogado es contra el aseguramiento de mis propiedades, que además no lo pueden hacer. Única y exclusivamente eso, como no me amparo, si se vence el término. Eso me dijo el abogado. Estoy avanzando. Mi hermano, muchas gracias, te lo aprecio. A ver si nos vemos mañana. Tema político, ¿ok? Amarres, va con todo. Sabes que estoy en tus manos y solo te la debo a ti, hermano. Ya me quedó más que claro. Te mando un abrazo y gracias. Y ahí te entregaré una serie de análisis. Saludos. Entrega los documentos en tiempo y cerremos. Yo estaré atento. Perfecto, gracias. Hoy veo a las 2.30 pm a la fiscal, para ver el asunto. Mi querido hermano, primero agradecido y sin tener palabras de cómo reconocerte tu apoyo y tu respaldo. Y tendrás mi gratitud y mi amistad siempre. Segundo, el tema creo que es importante que quede claro como cosa tuya, para que no vaya a pensar que yo estoy presionando o haciendo algo indebido, ¿ok? Es lo que conviene, convocar a la unidad, más en estos tiempos tan difíciles, y donde ella, con su apoyo, con su respaldo, resolverá un tema que a la larga será bueno para todos. Principalmente para un acuerdo político entre tú y un servidor y el gobierno federal. En tiempos tan complicados que se van a vivir, necesitamos estar más unidos que nunca. Muchas gracias por tu apoyo. Nunca lo voy a olvidar. Y gracias por estar pendiente. Y cuídate. Cuida tu salud. Estate atento, pero cuídate hermano. Porque está complicada la cosa. Cuídate. Hola amigo, Reforma está husmeando y parece que de peritajes que estaban revisando el asunto, filtraron algo. Me dijo Santiago. Te lo aprecio mi querido amigo, pero te lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo. El enemigo en común es la derecha. Pero bueno, ¿qué le hacemos? Sabes que te aprecio y te mando un abrazo fuerte, pero vienen tiempos muy complicados para el país, y hay que construir para adelante. A ver si pronto nos vemos. Abrazo fuerte. Y te lo agradezco mucho. Ya me han llegado varios periodistas con eso. Obviamente en cualquier momento lo van a querer filtrar. Abrazo. Te mando algunos mensajes. Solo para ti. Te agradezco mucho hermano, pero ya sabes, por tardarnos en resolver estos temas, se empiezan a pasar estas cosas. Y muy agradecido contigo. Ahí vamos hermano. Es de la carpeta de investigación que yo tengo. Te lo comento solo. De poder armar la coalición al final. Lo que importa es el resultado. Y bueno, pues esto fue lo que salió a exhibir la gobernadora en el martes del Jaguar sobre los vínculos que se traen ahí entre manos. Ricardo Monreal y Alito Moreno desde hace tiempo. Y bueno, pues es que ante esto, Ricardo Monreal se encabrona y como niña chillona va a la PGR a demandar de que la gobernadora de Campeche está haciendo abuso de su privacidad. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, presentó una denuncia penal ante la PGR contra la ley de ascensores por espionaje en sus comunicaciones privadas. Vamos a leer un poquito más. Dice. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, presentó esta tarde una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra la ley de ascensores y quienes resulten responsables por espionaje en sus comunicaciones privadas. La difusión de las mismas y peca al dudo por el uso de la televisora estatal por ello. En entrevista luego de presentar la denuncia expuso que no podemos callarnos frente a la ilegalidad de la actuación de una servidora pública. Y esto fue lo que salió a decir Ricardo Monreal. Sale a ser tremendo gozo, tremendo espectáculo. Y les voy a decir qué es lo peor de todo este tema. Lo chingón no fue que el señor fuera ahí como niña chillona a llorar y el Judas de la 4T a poner una denuncia ante la gobernadora de Campeche, sino que no lo tomaron en serio. Y la PGR lo mandó a la vez. ¿Por qué, señores? Yo les voy a decir por qué. Porque si Ricardo Monreal se trae algo turbio entre manos con Alito Moreno, obviamente lo que va a hacer la PGR tal vez, pues tiene que investigar. Todo esto es un proceso, una investigación. Y si resulta que después, más adelante, Ricardo Monreal realmente sí se tenía algo turbio con Alito Moreno, pues nos vamos a estar enterando en estos próximos días, porque todo, siempre, todo pecado sale a la luz. Mi gente bella, mi gente bonita, y esto es lo que le dijeron a Monreal. El señor quiere no que ya, que ya, que ya se vayan contra la gobernadora de Campeche, la de Asensores, porque lo salió a exigir. Y no, mi gente, ahorita la PGR les salió a decir que las cosas no son así. Y vamos a ver qué es lo que salió a decir Ricardo Monreal. Voy nomás a esperar por cómo nos entraron aquí en el centro. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, jóvenes. Los voy nomás a esperar por cómo nos filtraron aquí en el centro. Nomás por ustedes. Y pues esto fue lo que salió a decir Monreal. Aquí se sale, lo vemos entrando y lo vemos cómo se está burlando. Y diciendo que quién lo salió a filtrar. Y bueno, pues esto es lo que sale a decir Ricardo Monreal. Pone detalles sobre mi visita a la Fiscalía General de la República. Siempre hay que hacer valer la legalidad. Vamos a escuchar a continuación lo que sale a decir el Judas de la 4T. Vamos a escuchar por acá, vamos a ponernos en grande. Y ya me entregó esta denuncia contra de la gobernadora de Capecche, la idea de asesores. Y tuvo oportunidad de ver al fiscal general de la República. Tengo confianza, porque el fiscal es un hombre al que yo le tengo respeto y no le pido ningún trato preferencial. Solo que actúe conforme a la ley. Y es que la presenté porque no podemos callarnos frente a la ilegalidad de la actuación de una servidora pública. Tampoco podemos aplaudirle que viole la Constitución y la ley y que simplemente la impunidad la proteja. No, no debemos hacerlo. Y no debemos tampoco festinar que intervenga comunicaciones privadas de nadie. Y solamente mediante autoridad judicial se pueden hacer. Senador, esta denuncia que usted interpone el día de hoy en contra de una compañera de su partido, gobernadora de Capecche, ¿no lo pone en riesgo de que lo expulsen del partido? No, 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 no. Es un asunto de carácter jurídico, no de carácter político. Y yo lo señalé antes. No hicieron caso del llamado del presidente. Y ahora estamos en este proceso lamentable. ¿Qué espera usted de la autoridad? Que cumpla. Yo solo quiero que cumpla con la ley. ¿Qué sigue en este proceso, senador? Primero se integra una carpeta de investigación. Los peritos determinarán si tengo no razón. Hay pruebas que se presentaron que son públicas. Como tiene fuero la servidora pública, tiene que expresar la fiscalía su determinación de solicitar en la Cámara de Diputados la declaratoria de procedencia para someterla a los delitos que se han cometido. ¿Tiene que hacer la gobernadora de ese determinado suyos? No, que haga lo que crea conveniente. Yo haré lo propio. Pero evidentemente son truqueados, falseados, ya lo demostré. Y en la denuncia lo advierto y lo señalo. No me parece pertinente que este tipo de conductas ilegales simplemente se aplaudan. Eso no está bien. ¿No negoció con Alejandro Moreno, señor? No, nada. ¿Se requiere regular los medios públicos para que no sean utilizados los confines personales, gubernamentales y no de Estado? Sí. Y bueno, pues este fue el tremendo escándalo que salió a hacer Ricardo Monreal el día de hoy. Donde fue a demandar ante la FGR a la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores. Ricardo Monreal, el judas de la 4T, está con todo contra la gobernadora. Pero vuelvo a repetir, a ver si no, esta es su tumba. Porque si llega a haber algo turbio, lo vuelvo a repetir, la FGR va a investigar, se va a llegar hasta el fondo. Y se va a descubrir estos vínculos y estos tratos que este señor tiene con Alito Moreno. Y bueno, mi gente bella y bonita, déjenme en los comentarios qué es, lo que opinan de este tema. Y bueno, de esta manera la FGR no lo toma en serio y este es el escándalo que hace Ricardo Monreal, que pide que se le haga justicia. No olviden darle me gusta a mi video, no olviden seguirme en mis redes sociales. Yo soy Hichas de la Vega de Notive y nos vemos en el video más a rato que va a estar buenísimo. Los quiero muchos, nos vemos hasta la próxima, muchas gracias. Bye. Bye. Bye.